muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 11 de las noticias semanales en este vídeo de inside star citizen han querido hablar bueno un poco sobre esas marchas a casa esa recogida debido al kobe 19 y cómo lo han estado viviendo básicamente sí que está muy esparcida por el mundo y bueno tuvieron que moverse todos a casa no no obstante no se han visto perjudicados ya que la función de los desarrolladores de zinc es totalmente compatible con el trabajo en casa sólo han necesitado trasladar sus oficinas a sus casas todo ocurrió mucho más rápido de lo que creían estimaron que les llevaría una semana el moverlo todo de las oficinas a sus casas la limitación más tediosa que han tenido ha sido básicamente el internet sí es decir el tener que tienen cada uno en sus casas y es que bueno pues tienen que hacer transferencias de cientos de gigas de dados que bueno que desde la empresa pues está bien porque tendrán una conexión buena pero de cada uno en su casa pues la cosa pues se ha complicado también tienen que compaginar ya no sólo el hecho de hacer teletrabajo trabajo en casa sino además también flexibilizar esas horas de trabajo de sus empleados teniendo en cuenta bueno pues que están en casa que también están los niños etcétera en cualquier caso todo el equipo está haciendo todo lo posible para hacer su labor de manera remota y es que bueno después de un mes de cuarentena el equipo al fin solucionó múltiples problemas que tenían con sus vpn y bueno y otro tipo de cuestiones también han hecho eventuales emitir de los líderes para asegurarse que la comunicación se mantenga y también claro está para chequear que todo esté correcto pero ya no sólo en cuestiones laborales sino también en cuestiones médicas o psicológicas del personal ante esta pandemia en cuanto al trabajo en sí que han estado haciendo bueno pues han hecho avances lo que son las nuevas estaciones espaciales que hemos hablado ya de ellas las que están orientadas a lo que es la carga también en las tiendas que vamos a encontrar precisamente en esas estaciones estas tiendas se diferencian del resto en el que bueno pues están orientadas a obtener bienes directamente relacionados con las necesidades de almacenamiento o carga también podemos encontrar estas estaciones una pequeña zona de administración así como para hacer alquileres relacionados con esta mecánica que podrían ser pues naves contenedores o etcétera no cositas relacionadas el equipo lo que pretende con esto es hacer una especie de almacén enorme con multitud de stacks de distinto tipo de mercancía con una pequeña zona comercial para un uso más personalizado otra zona en la que el equipo ha estado trabajando ha sido en green mex haciendo nuevos hangares en los que además podremos hacer aparecer grandes naves recordemos que antes de esto sólo teníamos patch de aterrizaje otra mejora en cuanto a grimex ese aspecto de racing no es de carreras que le están dando al entorno ya que quieren preparar bueno pues la zona para eso mismo el equipo objetivamente ha reducido su interacción social entre ellos evidentemente es por ello que ahora invierten más tiempo en hacer gameplay de prueba lo que es entre ellos una forma que también le sirve para hacer interacciones entre todos ellos y socializarse juntos algo que nos han querido comentar el equipo asegura que se han desenvuelto muy bien y que bueno a pesar de todo han logrado hacer grandes avances en el juego todos los equipos desde casa están trabajando en avanzar tanto esquadrón 42 como el universo persistente a toda máquina y bueno aquí nos muestran estos avances han estado trabajando en las vestimentas que portarán los trabajadores de las áreas de refinería zonas que están actualmente en desarrollo para integrarse en el sistema de módulos de las estaciones espaciales al igual que las bahías de carga las refinerías están orientadas a añadir nuevas zonas que visitar proporcionando nuevos gameplays sobre todo pues para los mineros que buscan revalorizar esos recursos y sacar más pasta además de todo esto bueno pues podemos ver que han hecho un poco de trabajo en lo que son armaduras pesadas hasta ahí bien del planeta terra hola amigos y señoras y señores porque están metiendo de repente el planeta terra en la ecuación si se supone que esto no debería de estar pasando tininin bueno pues quitando esto como podéis ver terra es esa ese nuevo centro de la ue no que están ahí peleando con la tierra no para convertirse en el verdadero centro de poder pero bueno ahora mismo estos sólo son conceptos los cuales pues la verdad es que en general molan bastante y ahí están están trabajando en ellos pues la cosa es que se pone interesante al introducir terra en la ecuación como bien dice anubis en cuanto a los efectos especiales el equipo ha estado actualizando las animaciones de entrada en atmósfera de varios planetas y es que ahora la animación de esta llamarada que se genera por la fricción de las partículas de la atmósfera contra nuestro fuselaje se adaptará a la forma de la nave y a la manera en la que esté volando como por ejemplo nos ponen la relian que al variar su forma esta llamarada varía junto con la nave y su geometría también en modo de concepto están evaluando la posibilidad de añadir unos nuevos shaders de efecto de chap ardiendo no esto puede alterarse el cómo se ve la nave haciendo un efecto de que hay una zona que está súper calentada por lo que en un futuro se va a recomendar no hacer entradas en atmósferas de una manera obviamente peligrosa así que bueno esta nueva mecánica le aporta un realismo al pilotaje y bueno esta cosita de entrar en una atmósfera como nos dé la gana pues puede ser que se termine en cuanto a los vehículos podemos echar un vistazo rápido a la actualización exterior de la cutlass blue que sabéis que es la versión de la cutlass que sirve para para bueno pues para pillar a gente a los malos encerrarlos o también bueno pues para los cazar recompensas o al menos yo creo que lo usarán porque me parece bastante aceptable también os muestran el progreso de la white box de la cruzader hércules star lifter lo cual está bastante bien podemos ver el exterior que está bueno podemos ver el exterior es prácticamente cómo va a ser y después las primeras pinceladas del interior tanto de lo que es el inmenso hangar para transportar el tonk el famoso tanque o incluso parte del piso superior por último nos muestran los reworks de los planetas y las lunas que aún estaban con el planet ex el v3 que lo van a pasar bueno de hecho ya lo han pasado al v4 así como el lavado de cara de todos los puntos de interés que van a estar por todo el sistema stanton nos enseñan estas imágenes donde se muestran en estas zonas que según ellos están por descubrirse los barman y los npc están siendo trabajados para darle más vida y comportamientos más realistas por los equipos de animación de y ya sabéis que aunque le estamos dando muchas vueltas al barman ya nos explicaron que en realidad el barman en sí es la plantilla sobre la que van a trabajar para otros npc por eso le están dedicando tanto tiempo el equipo de iluminación aparte de todo esto también está ayudando a hacer mejoras en los entornos donde estos npcs pues van a estar en cuanto al gameplay el equipo está haciendo sus primeros trabajos en el halo aaron un denso cinturón de asteroides con forma toroidal el cual encontraremos algún día en el sistema stanton este cinturón es tan denso que los quantum travel a través de él pues serán imposibles no y es por ello que los pilotos que deseen atravesarlo pues tendrán que usar las puertas de este halo los halo gateway estas puertas pues son propiedad de la mega corporación de arcorp la intención es que esta zona sea de gran interés minero en todo el sistema nos dicen que si queremos saber más acerca de este cinturón de asteroides y de cuando lo tendremos en el pu que estemos atentos al roadmap ya que bueno pues estos trabajos están todavía en pañales bueno y para terminar os recordamos que la 3.9 está actualmente en la primera oleada del pt con sus nuevas características como podrían ser la zona new babach las tres lunas de microtech el sistema de estado del jugador la lista nueva de amigos el sistema de prisiones el sistema de interacción mejorado entre otras muchas cosas bueno chicos pues hasta aquí hemos llegado con este inside star citizen esperamos que os haya gustado si ha sido así pues ya sabéis dejarnos un like un comentario suscribirse utilizar nuestros enlaces de referido bla 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 bueno chicos sin más nos despedimos se despide el ciudadano anubis y el ciudadano marcial nos vemos en el universo chao y pero no y 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 Déjame que te pregunte algo ¿Qué es eso que llevas puesta? Una mascarilla de las del gobierno Entonces quizás esa mierda te vaya a dar cáncer O bueno, déjalo Ah, venga, te la quito Mucho mejor ahora ¿Qué es eso que llevas puesta?